ya bienvenidos una vez más a turbo for stone yo soy chad continuamos con esta historia de the legend of zelda a link to the past en la que nos quedamos en que nos mandaron al demonio nos dijeron sabes que mi amigo tú te vienes conmigo al mundo oscuro del demonio y nos vamos todos ya no de una vez y entonces dije pues bueno que le voy a hacer después me habló el zarito y me dijo canal te tienes que rifar como los grandes confío en ti yo sé que puedes y pues como yo también confío en mí muchachos yo sé que puedo ya llegamos aquí bueno entonces me lancé al primer brócoli o qué chingados vamos a hablarle al señor brócoli a eres nuevo aquí cierto a vienes aquí buscando el poder dorado bueno llegaste tarde solamente veces obedecerá el primer a la primera persona que lo toque y esa persona ya ha reclamado el poder del oro y deseo por este mundo refleja su corazón sí y qué porque da porque lo volvió codicioso el poder dorado o algo así no y vean lo que me pasó a mí para restaurar toda esta tierra dorada una persona que sea capaz y que sea merecedora del poder del oro debe de defender tiene que derrotar al güey que tiene ahorita el poder no así que hasta ese entonces estoy atrapado en esta forma tan bizarra en forma de brócoli pero bueno qué cosa tan más jocosa así que voy a dejar que esté por allá el poder del oro la trifuerza también como chingados no ah caray ya estamos hablando palabras mayores muchachos trifuerzoso y toda la onda habrá paso aguas brócoli un chacala acá por acá atrás a ver no vengo llenito hasta ver otro nada pues también hay que aprovechar los corazoncitos cuando se pueda no ni modo pues bueno vamos a ver si consigo esa onda y regresas a tu estado original muchacho si es así me va a dar gusto conocerte al señor brócoli en persona nada más si hay estos carnales que habitan bombas y toda la onda como les decía antes de entrar ahí al templo del señor brócoli o una flecha sospechosa vayamos entonces el sujetín este nos dijo sarito nos dijo váyanse al demonio y vayan a donde les puse en el mapa ya no ponemos al mapa y es otro como otra especie de castillo y yo dije rayos otro maldito castillo y yo pensaba que ya había acabado esto muchachos que tan equivocado estaba verdad puedo pasar por aquí que chingados a ver acá hay otra entrada quítate señor quítese eso 592 borlacos muchachos ustedes esperaban eso ah ya vi la entrada ya vi la entrada a ver si me da dinero si no ah vete al demonio me quitaste tiempo valiosos segundos de mi tiempo aquí está otra entrada vamos a ver aquí está rapidito es la misma jalada entonces para que chingas entre por aquí ah ya vi hay otra salida hay otra salida eso ay hijo de tu pinche madre me espantaste soy Kiki el mono Kiki ya ya vi por qué amo las rupias más que nada puedes acá no seas malito de parito por favor prestarme acá unas 10 rupiecillas o qué a ver darle 10 rupias nada no le des nada por un mono ah rayos estoy tentado a decirle vete al demonio pero yo sé que puede hacer algo por mí o o me va nada más me va a estafar el hijo de su pinche madre pero bueno son 10 nada más dale dale mi corele cómprese un chesco y unas papitas vale ya quítese sáquese de mi presencia buena elección te acompañaré hasta hijo de ti estoy diciendo que te largues te acompañaré por un minuto por un tiempo hijo de tu no haces nada o le atacas o te matan si te matan va a ser ay hijo de tu madre ay cabrón ese güey me está aventando cosillas ay espérate ay se huele a sabienta bien asqueroso mira nada más hemos llegado a ver ya llegamos muchachillos hemos llegado al templo de no me acuerdo que chingados ese güey lo dijo el zarito pero no recuerdo que 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 si me das 100 rupias voy a abrir la entrada por ti que 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 hijo de tu primero fueron 10 cabrón ahora 100 a ver que es lo que harás pedirle que la abra o tratar de abrirla no nada más nada más me estafas cabrón y te buscaré hasta el fin del pinche mundo para amadrearte que 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 buena elección entonces tengo 100 rupias jeje a ver a ver ábrela no seas cabrón a bendito bendito nada más nada más porque abriste la pinche puerta no te asesino cabrón ya llegamos un templo mágico musical como chingados no a ver esta que está abierta necesitamos llave muchachos sacos necesitamos llave ah ya vi las otras ya vi las de al lado derecha o izquierda gran pregunta izquierda siempre busquen izquierda muchachos si de repente en algún momento de su vida les dicen derecha o izquierda elijan izquierda ¿por qué? no sé supongo que porque la mayoría de la gente es es que si son corazoncitos los va a desperdiciar bien chinga lo que te estoy diciendo bueno voy a dejar esa voy a dejar esa si la mayoría de la gente es derecha así es que normalmente apuesta por la derecha siempre pidan izquierda mucho siempre pidan izquierda otra pinche corazón chingada madre no grande ay hijo de tu pinche madre botoncito adiós es que me esperé para esquivar los muchachos adiós 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 rayos ¿ahora de dónde esas? ah pues de en medio ah que güey pues vayamos como chingados ah cabrón y ahora hijos de esos ah aquí hay un botón ¿no? hay un botón ah si ya me había espantado dije ya me encerraron hijos de la chinga ¿y ahora por dónde salgo? no todo bien todo bien vamos a abrir la puertuqui abrimos la puertuqui como chingados entonces aguanten aguanten ahí está vénganos vénganos tu reino je ahora pinche tu rojita ah cabrón son invencibles son invencibles muchachos vámonos vámonos tú no eres invencible ay hijo de tu pinche madre es que si me pegan me quitan mi power hey hey andas dando toques yo no me acerco cabrón izquierda otra vez o derecha izquierda ahora derecha vamos a ver hay que variarle también a ver ay bueno pensé que me iba a dar ahí está no bueno oh que pendejo creo que no tengo que oh oh no oh entré en pánico muchachos eh que buena onda mientos no sé de qué no sé de qué era pero déjense de mí vámonos vámonos ah pinches tortugas por qué no se mueren cabrón ah ya vi un portal cabrón ya vi un portal porque por aquí no hay puerta hijos de su madre a ver no hay cositas aquí sí a fuerza ya recuperé mi power ante las pinches este tortugas es impos ay cabrón y ahora dónde estoy vértebra portal o escalera portal escalera escalera tantito tantito vamos a ver qué demonios hay qué tal si aquí descubrimos algo muchachos oh alijaros madre vértebra vértebra muchachos estamos jugándole al vivo eh vámonos qué la madre es el inicio carajo oh sí sí pinche habilidad chingona chingona la habilidad pero bueno eso nos esta misma habilidad asquerosa ahora de este lado ya no me vuelven a timar hijos de su madre vamos aunque la otra me caída bueno ahorita vemos qué pedo ahora qué qué onda estos güey rebotan cabrón sí me va a dar mi madre si ahí está ahí está pero es como no venga venga otro otro como chicos no está chido pero este güey creo no se muere muchachos hijo de su madre creo que no era para allá ya la calabacía muchachos la he defecado maldita sea y tú qué chingados chingados muerte ya oh por qué por qué por qué dice una flechita estoy seguro que si me aviento me voy a caer pero bueno hay que probar muchachos a ver a lo mejor a lo mejor es un puente mágico ah caray ya vieron viertebra qué buena onda confía en mis instintos muchachos confía en todos mis instintos viertebra ¿me puedo dar desde aquí? ah pero ya no tengo corazoncitos maldita sea ahí hay uno no es suficiente a ver a ver si le doy si le doy uh mira nada más qué buen golpe mira puedo ir por allá pero necesitaría pegarle viertebra vamos a ver vamos a ver qué de este lado aguanten ah carambolas qué es esto mira ahí hay un cofre ahorita lo abrimos a ver qué tal viertebra le pego o no muérete ahorita chinga está cerrado yes ah rayos ahí corazoncitos ya estamos llenos ya estamos llenos una de este lado dame cositas bonitas por favor eh hijo de ah tengo que empujar una de estas ¿verdad? sí rayos maldito pinche poder de deducción caramba debería ser detective o algo así muchachos no seguramente no estaría no sería la mejor opción pero bueno se hace algo hola uy ¿por qué? estos wey se mueven como yo vamos a hacer una pinche coreografía un dos tres cuatro ah hijo de tu pinche madre se fue me disparó ya muéranse muéranse deshago la banda en este momento chinga se pueden ir al demonio íbamos a ser famosos ustedes lo sabían y me traicionaron ay joder es que este cabrón ah ya 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 tranquilos tranquilos tengo la solución oh cabrón así y la hago así ah vientos vientos ya está ahí está chica que pendejo a ver ahora sí ahora sí una dos y ah shit otra vez una dos y eso otra vez una dos y eso como demonios no me deshice de mi banda pudimos ser famosos muchachos duramos solo uy wey me rozó un glote bien pinche feo aguado 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 que ves que casi no tengo glúteos muchacho y sabes tus jaladas pensé que iba a pasar por abajo señor usted me abre a ver oh sí mira que bueno que feo que feo que le tengas que pinches picar el maldito ojo bien horrible para que pueda abrir la pinche puerta ya llegamos al final que chingados se está moviendo muy rudo parece como de final está bien para que me ayude a superar mi trauma con con mi banda ahora ustedes que chingas son chingados no pues no si los quemo es que no una bomba me voy a matar creo que no era por aquí me van a madrear muchachos uy se me ha olvidado corre 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 hijo de tu madre esa madre es imposible supongo de golpear o de romper ¿no? porque no no quiero arriesgar mi pa vale o sea significa cada que venga por aquí tengo que oh que el demonio o sea cada que venga por aquí tengo que poner este la estatua en su lugar ¿no? maldita sea supongo que tengo que ir allá arriba pero el problema es que no puedo pasar y la única está allá adentro y otra acá afuera pero dudo que ¿no me ves? perdón dudo que pueda a ver es que necesito mis ondas radioactivas muchachos mágicas a ver porque si le doy ¿me vieron? no man no voy a ver la bomba la bomba la bomba la bomba muévete mamita que me vuelvo loco ahí te va ahí te va mi momento de realización venga vamos a tener que correr a mi dale corre corre tengo un nivel de deducción de más 850 puntos caramba ay te iba diciendo tengo llave pero si tengo una llave tengo una llave quítate perrín ay que pendejo me tiró el cabrón oye ¿y qué pasó debajo? ¿qué pasó con el el suelo? les valió madre o sea que tengo que correr a ver corre no corre 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 no seas mamón pinche chingadera ahorita voy a regresar voy a llevar una de esas calaveras para estrellarte la piche cabeza cabrón vámonos vámonos ¿dónde estás chingadera? ah mira un pinche cofresote ay que bonito ven ven aquí conmigo ven aquí conmigo no tengo llave rice entonces tengo que ir está abierto oye qué castillo tan más locura ay cabrón tortugas no las puedo matar oh pero necesito eso aguanta 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 boom ya tenemos la brújula ahora puedes encontrar dónde está el mal del calabozo izquierda o derecha ¿qué dijimos izquierda muchachos? izquierda always the left acuérdense izquierda y acertarás ah cabrón mira nada más soy un putimillonario si no saben cuánto es eso uff nunca han sido putimillonarios ahí va ahí va es eso una flecha se gastaron un cofre en una pinche flecha ah aquí está la llave venga más oh más más pinches rupias caramba yo creo que el monito estaría feliz de vivir aquí porque ese güey dijo amo las malditas rupias más que nada en este mundo ah caray o sea ese sí sí se debe el sentido mal su jefecita vámonos tenemos que estar del otro lado yo creo que ya me llevo mi arquito por si las moscas por si las flies porque supongo que aquí se va a poner pesado ya nos estamos acercando al mal ay cabrón muere eso ay que muchas bolas de punca ay güey yo disparé me valió madre a ver déjame agarrar eso no sé cuántas tenía pero ah pues tenía llenas aguado 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 porque aquí cualquier cosa puede vámonos tienes algunas bombirris aviéntalas bien pinche lejotes con el botón a ajá el de m de aquí no hay nada ay cabrón oh hijo de tu madre por poquito por poquito tenemos una llave como fuimos a traer una llave para abrir la llave y después abrir otra llave no hasta aquí ya se queda a ver pepe 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 poquito carlito se me iba a ver ahí está corre corre eso que verá por aquí algo oh el que vimos el que vimos démelo ah necesito la llave sota demonios yo ya iba bien tranquilo olvidaba que necesitaba llave sota grandota chingada y ahora donde conseguimos esa llave sota muchachos ah caray esto se rompe a ver a ver a ver tengo las pupitas equipadation cuando dejes de este lado por si las cosas se ponen feas no tomala hoy pasó cerca vamos 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 chingues para luego es tarde por algo la abrimos no vientos aquí está ya todo muchachos este era el pinche lugar ah chingada pero ya abrí ese bueno abrimos utilizamos la llave ojalá que haya sido para esa a ver oh diosito santo ojalá sea algo bonito ah aquí está aquí está aquí está aquí está podemos ir de regreso o nos aventamos de regreso puedo aventarme de este lado no tengo la dudación muchachos a ver vamos a ver ah creo que es la misma jalada si es lo mismo es lo mismo creo que no debí dudar tanto pero bueno ya estamos aquí aquí es donde se pusieron bien asquerosos todos quítense es que pinches no saben estas cosas tortugas invencibles no yo me fui por el portal místico musical ahora vamos por el portal no hace rato fue puerta ahora es por ah la madre y ahora a ver ahí está el zarito creo zarito háblame chad puedes oír ah chingao chad puedes oírme soy yo celta y estoy encerrada en la roca de la tortuga hasta arriba de la montaña de la muerte quien anda nombrando los lugares yo sé que estás haciendo lo mejor de hecho sí pero por favor apúrate hija de ah mira aquí puedo ay ay no no espérate no me sigue esta madre ay cabrón no sé a dónde va ese portal pero yo voy a ir a este lado primero porque que onda y te regresamos de maneras ya saben que aquí podemos regresar y regresar y regresar porque el chiste es que te pierdo ajá la madre voy a poner un en medio a ver si me sale todo jocoso se abre la puerta vamos por la puerta otra vez ya reunimos al grupo la reunión bueno pero ya no quiero ya no quiero bailar como ustedes muchachos fueron muy groseros bueno más bien el rojito ustedes verdes siempre fueron bueno pero pues tenemos que matarlas para avanzar muchachos para avanzar no ahí va ahí va eso es que ya tenemos eso esto medido chingado como no como no era por aquí ah la madre uy esas madres que pedo si si era por aquí muchachos vamos vamos cabrón es que aléjense aléjense ah esa se partió en dos ay corre corre eso cuando se mueve el suelo todo es más complicado ah mira este es el que deseamos yes 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 lo hemos logrado muéranse todos muéranse todos esas madres que pinche derecho tienen mandarse reposiendo así eh eh eso hoy están chiquititas no les podía dar a ver a ver que hay por aquí eso el mapa que buena onda a ver vamos a ver si puedo destruir esta madre porque si no a ver si puedo encontrar un escondite secreto si oye ahí ya ah oh diablos yay otra llave no se para que chingados pero otra llave entonces vamos oh que la chingada es que ustedes son castrosas profesionales muchachos medusoides chingado chingado es que se van a poner donde estoy chambeando ahí está me dieron bombas por una razón es que quiero abrir eso chingado me gusta cuando me obedece oh que buena onda ay Dios que bonito que bonito vámonos vámonos a lo que nos truje chencha ya vence el demonio entonces de este lado de este lado ahora si vamos por el portalito ya tenemos todo tenemos uy hijo de tu pinche madre tenemos uy la llave maestra esa la pinche llavesota del mal tenemos una llavecita chiquita que nos encontramos el mapa ya tenemos todo chingado estamos del otro lado ya no nos falta llegar al malicioso a los maliciosos viscosos quítense quítense ya sé ya sé cómo está la onda así por favor ahora derecha no he ido a la derecha así porque la vez pasada me caí ajá pues vayamos a la derecha aquí me caí y dije no ya no vuelvo a ir a la derecha maldita sea ya ven vámonos otra pinche ya tengo llaves para todo parezco un velador chingado a ver entonces era de este lado quítate ey chingado era de este lado y ya tengo que ir por la cajota ¿no? sí corre no seas mamón eso no seas mamón no seas mamón no seas uy ven como esquive chingado como fútbol americano carajo de repente se fue a por la derecha yo por la izquierda y pum sacala acá ahí aparecieron estos cabrones otra vez no 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 dispares eso me da el poder muchachos como chingados ¿no? a ver era pegarte hasta la esquina y después hacia adentro ay bueno a ver me salvó la vida me salvó la vida mis recuerdos ahí está ahora por acá ahora por acá ahora por acá rayos ahora sí quiero algo uy tienes el ¿qué? el martillo mágico ahora puedes aplastar esos este pedazos de madera y dejarlos en el suelo además de otras cosas oh rayos rayos y centellas eso significa que puedo destrozar cosas y personas también será a ver vamos a ver tengo la duda tengo la duda existencial de que si puedo aplastar un enemigo con mi nuevo mazo chile por aquí si va a que me tope alguien cerquita voy a tratar de chingar no voy a vamos a la bueno ahorita habrá más enemigos yo creo supongo vamos 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 y ahora por donde era ya no me acuerdo a ver ah mira hay una llave una llave tengo muchas tengo muchas llaves ahorita eso oh la madre ay pendejo chingao a ver ay que idiota eso ah chinga este huevo me bajó toda la vida solo por esto que será cinco pinches rupios que puedo tomar si te fueran a cavar cabrón no pudiste guardar algo más importante ahí chingao rayos ahí no hay nada simplemente estaba rotito no ya no vuelvo a confiar en sus chingaderas ay cabrón van un pinche rápida esas tú ah no pues sí no pues sí ya me acordé ya me acordé ya me acordé ya me acordé muchachos vértebra de estos huelles no no seas mamón no me maten ahorita no sean culeros no me maten ahorita no sean malitos no sean malitos no seas mamón no seas mamón no seas mamón eso eso aguanta aguanta tú pinche rojito es que tú no te mueres cabrón es invencible ahí está uff muchachos tengo miedo ay cabrón necesito esas madres y yo aventándola vértebra de perro ahora qué vamos a hacer muchachos qué demonios vamos a hacer tenemos dos pinches corazoncitos a menos que aquí haya dejado un ah sí vientos vientos vamos de aquí entonces esas cosas supongo que esas chingaderas estaban ahí dando vuelta que eran como unas este no sé como unos unos este dicklets nos podemos dar un pinche masazo ¿no? supongo ahorita vemos ahorita vemos otra vez que la chingada vamos ya no quiero ser parte del grupo ya lo deshice ya fue superenlo chingado parecen los no sé los de tipiriche ¿no? que todo el pinche tiempo están queriéndose reunir chingado vamos ahí está vámonos vientos corazoncitos a ver demonios cuatro corazoncitos muchachos ándale qué bueno que lo vi voy a dejar llevarme este canal cuatro corazoncitos vamos a ver si eso es suficiente para para llegar hasta lo porque todavía nos falta el pinche jefazo y no sé qué chingado sea ojalá sea algo fácil si no ya valió madre a ver vengan acá ustedes también pinches tortuguitos eso chingada madre pinches tortugas cabronas lo sabía lo sabía que ustedes andaban de ay wey ustedes andaban planeando cosas oh que la chingora como ah ay ya ya ando bien veloz mentalmente muchachos no sé se dan cuenta ustedes que ah mira aquí necesitaba la otra llave mira qué buena onda imagínate no me lo hubiera traído hubiera valido madre ay ve 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 ven aquí bueno eso aplastación total ya nos vamos acercando supongo porque esto es nuevo estamos ay cabrón no 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 ay wey son un chingo de tortugas no seas mamón ay es que si vuelvo a pegar las despierto de nuevo no 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 seas mamón ay cabrón pinches tortugas quién iba a pensar que son tan castrosas no seas mamón por qué me por qué tenías por qué tenías que bajarme chingada nada más tengo dos corazoncillos ahora qué voy a hacer ahora qué voy a hacer dime con dos pinches corazón solo espero que me hagan el paro porque a ver adelante no 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 chingada hay un pinche ratote aquí aquí estás vertebra otra vez pinches tortugas son lo peor de la vida son una escoria a ustedes y a nadie le sobraba un corazón no seas mamón no seas mamón oh oh de bono ah aléjate bien no no aguanta 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 el pedo aguanta el pedo no sirven mis ataques muchachos qué pedo ahhh aguanta 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 no creo que sea masazos no a ver puta madre es que a ver bombas cabrón tengo un chingo de miedo no aguanta uuuh cabrón uuuh seas pendejo no le hace nada nada no le hace nada funciona qué chingados uuuh 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 ya uuuh 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 justo cuando había deducido qué chingados hacer me mata uuuh salvar y continuar ¿desde dónde creen que vamos a continuar muchachos? ¿desde dónde creen? desde el inicio chinga como no maldita sea ahorita nos vemos en 3 2 1 ya regresamos y dimos toda la vuelta ¿qué? este huevón no se moría ahí está chingados madre ah se la puse bonita pero no le di chingados madre chingados chingados madre no le ah si le di si le di si le di ahí te la pongo mejor eso 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 si chingados huevo 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 no no ay 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 me quería comer ay no seas imbécil ¿por qué me quedé cargando? chingados ya no tengo bombas ah no sí es que no podía arrojar más de ay cabrón más de 3 ay wey aguanta 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 a ver 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 dale 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 ay que pendejo me clavo todo ahí vamos 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 boom 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 no uuuh 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 no mamá le solté una ráfaga de bal de balas de flechas muchachos con dos corazoncitos sí jejeje lo logramos tenemos ese prisma qué chingados a ver qué es eso explíquenme por favor mira qué bonito mira qué bonito wow oh es una de las ya vi qué demonios era maiden era doncella chat por ti puedo escapar de las garras de los monstruos estos malditos gracias este mundo solía ser una tierra dorada donde la trifuerza estaba escondida pero ahora por ganon ganon es el malo el jefe de los ladrones el deseo que el mundo se transformara y de hecho si lo hizo lo conquistó de todo el mundo de la luz y además construyó su poder aquí él trata de abrir una puerta más grande entre mundos cerca del castillo usando sus poderes pero la puerta no se abrirá completamente todavía si las siete de las doncellas estamos juntas podemos romper cualquier barrera alrededor de ganon en su palacio escondido voy a decirle a las otras chicas que aguanten ¿no? porque ya se pasó vale más de que tú puedes destruir a ganon chingas que abuelco voy a regresar a mi forma original después de ese momento ¿entendiste? pues pues sí ¿no? entonces voy a enseñarte el camino a este héroe hacia la trifuerza ¡ah caray! ¡ah caray muchachos! ¡vencimos a esa cosa asquerosa! y hasta aquí vamos a dejar este largo capítulo que es un maldito este laberinto si llegaste hasta aquí considera suscribirte y dale un gran like a este video si te gustó algo lo más mínimo dale un like suelte ahí y si quieres seguir viendo la serie aquí al final vamos a dejar el link para toda la lista de reproducción para que lo empieces a ver desde el desde el mismísimo primer capítulo yo soy Chad nos vemos en un siguiente capítulo de The Legend of Zelda Link to the Past ¡bye!